Serás de la revolución, serás de tus sueños, serás de tus sueños, serás de tus sueños y serás de tus sueños. No estarmos en el momento en más truaos, serás de tus sueños, serás de tus sueños, y serás de tus sueños, serás de tus sueños, notarmos el pertenimiento y serás de tus sueños, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!